El día de hoy les quiero platicar de una privada residencial que todavía tenemos precios de Friends and Family. Eso es una súper noticia. ¿Por qué les quiero hablar en particular de esta privada residencial? Bueno, porque la ubicación en lo personal se me hace excelente. Ustedes van a tener un retorno de inversión, escuchen bien, un retorno de inversión a muy corto plazo de esta privada. ¿El por qué? Porque se encuentra muy cerca de Mérida. De verdad, inversionistas, eso ustedes tienen que checarlo muy bien. Si ustedes quieren venirse a vivir a Mérida en los próximos 3, 4 años, es muy importante que chequen su ubicación. Todos estos privadas que se encuentran en esta avenida que va de Mérida hacia Chicxulú valen muchísimo la pena. Este proyecto que les quiero platicar el día de hoy se llama ARCAN. Este desarrollo es 100% residencial y tiene una ubicación privilegiada. Además de que el precio es el más barato hasta ahorita de la zona. ¿Por qué? Porque lo acabamos de lanzar. No tiene ni siquiera un mes que lanzamos este proyecto y por eso es que te garantizamos el mejor precio. Yo tengo en venta también todos los desarrollos sobre esa avenida, que es Ciudad Colorín, Ventura Life, tenemos también Sinancay, Albatros, Litone, no se los recomiendo. Si quieren saber por qué no, háblenme y pues ya les diré por qué no. También tenemos ahí a Jagual, que también es un excelente proyecto, pero ese está más cerca de Mérida, ese me encanta y también les voy a hacer un video porque la verdad es que está espectacular para invertir ahí. Pero el día de hoy en particular te quiero hablar de ARCAN. ARCAN, me encanta de verdad su ubicación. ARCAN es un proyecto que va a contar con solamente 8 privadas residenciales. Ahorita mismo estamos en la preventa de la primera etapa, que se llama MUYAL. Cada etapa va a contar con sus propias amenidades y su propia caseta de vigilancia. Eso es muy importante al momento de adquirir un lote aquí. Aquí la seguridad es 100% segura, o sea que sí hay mucha seguridad, pero no hay cómo vivir en una privada residencial. La verdad es que la pacificidad que se vive ahí, la tranquilidad que es al vivir dentro de una privada residencial, no tiene nombre. Y ahorita todos podemos hacer y todos tenemos el acceso de vivir en una privada residencial por los precios que estamos dando en este momento en todo lo que es Yucatán. Así que te conviene más vivir en una privada porque ahorita es cuando puedes comprar un terreno con todas las amenidades, con todos los servicios de seguridad a un precio muy pequeño. Yo sé que en grandes ciudades como por ejemplo Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, vivir dentro de una privada residencial es algo casi imposible, ¿no? Nada es imposible, pero sí es muy difícil poder vivir ya que los precios están exageradamente altos y la verdad pues no todos los podrían pagar. Pero aquí en Yucatán ahorita estamos en el mejor momento para que si tú quieres vivir dentro de una privada residencial, disfrutar de las amenidades que te ofrecen estos proyectos, disfrutar de tener un beach club frente a la playa del cual tú seas miembro y puedas llevar a tu familia. Imagínate que tu familia te venga a visitar y tengas todos esos privilegios de vivir como de vacaciones todo el tiempo que les digas vénganse, vénganse a mi piscina, vamos a la casa club, vamos a jugar padre tenis, vamos a llevar a los niños al parque de niños, vamos a llevar a los cachorros al parque de mascotas o vamos un día a pasar la playita y sin que tengas que pagar beach club, pues estaría impresionantemente padre. Y bueno pues es todas esas cosas bonitas ahorita en este momento las puedes adquirir aquí en Mérida Yucatán porque los financiamientos con los que contamos son espectaculares, no puedes dejar pasar ahorita esta oportunidad de que puedas adquirir ahorita tenemos muchísimas privadas residenciales con solamente 10 mil pesos, sí, o sea solamente 10 mil pesos y firmamos la promesa de compraventa. El resto del enganche lo tienes que dar hasta diciembre, o sea que puedes cobrar tu aguinaldo y con eso terminar de dar el enganche. Y bueno pues lo mejor es que hasta enero comienzas a pagar tus mensualidades, o sea que ahorita es el momento para que tú adquieras una privada residencial donde te puedas venir a vivir con tus familiares, o bien puedes construir una casa que la puedas usar vacacional y cuando no la utilices nosotros nos encargamos también de rentártela para que tú empieces a generar dinero para que tú de donde estés pues empieces a tener ese dinero y a utilizarlo como tú gustes. La verdad es que no hay mejor inversión que un terreno o que una propiedad. En este desarrollo al entrar son ocho etapas, cada etapa va a contar con su propia caseta de vigilancia y sus propias amenidades. Además de que vamos a contar con las ocho etapas, contaremos al entrar con dos avenidas que van a ser de uso 100% comercial. Es decir que puede que haya ahí una plaza comercial, un hotel, vamos a tener boutiques, restaurantes, cafeterías, de todo, bares, de todo vamos a tener ahí. Y este tipo de comercios pues ¿qué va a pasar? Le va a dar muchísima plusvalía a todo lo que es Arcana. Y bueno pues también lo padre de este proyecto es que vamos a contar con una casa club en el centro que le va a dar servicio a las ocho privadas. Y miren nada más todas estas amenidades con las que vamos a contar que ahorita mismo se las voy a nombrar. ¿Qué les pareció? La verdad es que está increíble este proyecto. Es el mejor precio que tenemos ahorita porque chequen, 400 metros de terreno por solamente $405,000 pesos. Nada más tienes que dar 10% de enganche que son $40,000 pesos y tenemos 60 mensualidades sin intereses. De verdad no dejes pasar esta oportunidad, ahorita es el mejor precio de la zona. Y bueno pues el proyecto está espectacular. Además de que cada privada va a contar con su caseta de vigilancia y sus propias amenidades, vamos a contar con el pasaje comercial. Algo que le dará muchísima plusvalía a tu proyecto y por si fuera poco la casa club que le dará servicio a todas que es una casa club enorme y preciosa. Y bueno pues la cereza del pastel es este hermoso beach club que va a estar increíble y se encontrará frente a las playas de San Crisanto. Aquí también te dejo unas imágenes para que veas el hermoso beach club con el cual tendrás acceso como te decía anteriormente. Imagínate qué virtud tener tu propio beach club y no tener que pagar un acceso para poder hacer uso de las instalaciones ya que va a quedar increíble. Versionistas platíquenme qué les pareció este desarrollo llamado Arcancio. Arcancio no está espectacular. Así que si les interesa invertir aquí por favor márquenme de inmediato. Como pueden ver nos quedan muy poquitos terrenos. Aprovecha el precio de Friends and Family. Y bueno pues mi nombre es Linda Rey de Inmobiliaria Viva Yucatán. Espero tus mensajes. Y bueno si quieres venir a conocer la ubicación por supuesto que también te llevo para que conozcas este hermoso desarrollo. Y donde ya estamos construyendo el beach club porque ya llevamos un avance bastante bueno. Ya está quedando y este desarrollo se entrega en diciembre del 2026 esta primera etapa llamada Muchal.